No te conozco, pero yo sé que hace rato yo estoy loca Mirándote, tengo la curiosidad de saber quién eres Qué bebes, qué prefieres, dime si vienes Vamos pa'l party, ay ya te veo Esta noche es en mi daddy, no importa, me atrevo Solo muevo la cadera, quema la madera Conmigo se suelta, si ando sola, me llega Vamos pa'l party, ay ya te veo Esta noche es en mi daddy, no importa, me atrevo Solo muevo la cadera, quema la madera Conmigo se suelta, si ando sola, me llega El Chaval Records